Fue una reunión que tiene dos propósitos. La primera, solucionar los problemas de movilidad que tiene Bogotá por la autopista norte, por la autopista sur, por la vía La Calera, por la calle 13. Y en segundo lugar, empezar a operar de común acuerdo entre las bancadas a efectos de definir cómo se van a invertir los recursos nacionales en obras de desarrollo regional. Por eso la presencia del alcalde de Bogotá, el gobernador de Cundinamarca, los alcaldes de Soacha, de Chía y los congresistas de Cundinamarca y Bogotá. Nosotros hemos hablado en los temas anticorrupción, la necesidad de poner sobre la mesa los recursos de la nación y saber que toda la gente sepa en qué se van a invertir. La reunión de hoy buscaba ese propósito. Hay platas de regalías que deben ser invertidas rápidamente, que el presidente Iván Duque dice, tenemos que invertirlas para reactivar la economía. ¿Cómo se van a invertir? Se estaba definiendo en el día de hoy y uno de los propósitos es solucionar los problemas de movilidad a las entradas de Bogotá. Es viable el proyecto, quedó planteado sobre la mesa y quedó también con la presencia de los congresistas la posibilidad de incorporarlo en esos recursos de inversión. Hay un proyecto puntual que tiene que ver con un intercambiador en Bosa que facilitaría o descongestionaría todo el tráfico sobre la autopista sur. Quedamos de construir un proyecto normativo con los alcaldes de Bogotá y obviamente, perdón, un proyecto normativo con los alcaldes de Cundinamarca y el alcalde de Bogotá a efectos de poder definir esa autoridad regional o esas autoridades regionales que van a tocar temas muy importantes como el transporte regional que cada día requiere una autoridad supramunicipal y supradistrital. El alcalde de Chía le hizo la solicitud a la señora ministra de Transporte y se va a hacer una mesa especial en los próximos días para darle solución al problema. Gracias. Gracias.